Muchas gracias doctor Jorge Alberto Sánchez por su explicación. A continuación invitamos con el tema Geografía Humana, Caracterización Socioeconómica del Área de Estudio, a la geógrafa e investigadora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Karen Viviana Pinilla Guerrero. Buen día para todos, mi nombre es Karen Pinilla, yo voy a comentar un poco acerca de las condiciones de la población que hay en el área de estudio, que tomaron los cuatro departamentos, se hicieron unos estimados, a grandes rasgos aclaro, que se hicieron unos estimados para el componente económico y un poco para la parte de salud y educación, para reconocer de un poco más de cerca cuál es la situación de la zona en el componente socioeconómico. Entonces, el área de estudio me cubre el 9.1% del municipio de Tello, el 2.2% de Neiva, 10.3% del territorio de Baraya, el 10.1% de La Uribe, 47.5% de La Macarena, 2.2% de Calamar, 0.8% de San José del Guaviare y 15.5% de San Vicente del Caguán. Bueno, primero, pues hay que reconocer el componente de poblamiento, cómo fue que inició, eso lo dividimos según, digamos, la revisión, la compilación de información secundaria, lo dividimos en siete hitos históricos, el primero es el proceso de poblamiento en el siglo XVII y XVIII, que inició más que todo en la parte del Huila, en los tres municipios que comprende el área de estudio, Baraya, Tello y Neiva, y pues comprendía más que todo la búsqueda de oro por la trazabilidad del río Magdalena. Esto sucedió en los siglos XVII y XVIII, ya a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya la población colombiana empieza a desplazarse hacia el oriente, más que todo por la colonización de baldíos. La explotación del caucho y de la quina se dio más que todo por los antecedentes de enfermedades que había en ese momento, que eran el paludismo, uno de los elementos que servían para curar el paludismo era la quina, entonces de ahí por el río Guayabero se empezaron a desplazar los primeros pobladores de la parte del oriente del país. La fiebre amarilla también sucedió lo mismo, antes había cierta condición hostil, como para ingresar solamente estaban las comunidades indígenas, pero a partir de la corriente de los ríos que van de occidente a oriente, en la mayoría de los casos para los municipios del oriente del país, pues eso facilitó el proceso de poblamiento inicialmente durante la primera mitad del siglo XX. El tercero es la guerra colombia-peruana, que empezó su colonización desde el sur, desde Ecuador hacia el oriente, más o menos hasta el Caquetá, eso sucedió con el antecedente del crack del 29, que sucedió por allá en Estados Unidos y que tuvo sus repercusiones en Colombia con la guerra limítrofe entre nuestro vecino país Perú. Esto también aumentó el proceso de poblamiento en la zona de estudio. El cuarto son los procesos de ganaderización y adjudicación de baldíos, más o menos desde la década del 60, 70 y 80, hubo un impulso del Estado por colonizar baldíos y eso facilitó bastante el proceso de poblamiento y la generación de ganadería extensiva en la zona de estudio. El quinto, colonización forzosa de las décadas de los 40 y el 50 por la violencia bipartidista. A partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hubo un aumento considerable de poblamiento gracias a que la gente tendía a desplazarse hacia el oriente del país para huir de la violencia bipartidista y crear una nueva manera de economía y de vida a partir de la violencia que había en las zonas urbanas del centro del país y de la planicia cundiboyacense. Bueno, esto ya lo dije. Y por último, ya para entrar aquí desde la década del 80 y 90, pues ha habido presencia de cultivos ilícitos y pues eso también ha marcado bastante pues el proceso de poblamiento hasta nuestros días. Las características demográficas. Hicimos unos estimados generales desde… teniendo en cuenta la cantidad de población desde el 85 hasta el 2017, en la gran mayoría de los municipios involucrados en la zona de estudio ha habido un aumento de población, menos en Baralla, Tello y Calamar, que ha habido un descenso. Más que todo en Calamar, en donde se ha reducido la población casi a la mitad, probablemente por procesos de migración o mortalidad también puede ser. Y en Baralla y Tello, las condiciones urbanas han facilitado también procesos de migración, de emigración. La Macarena también se resalta que ha tenido un aumento, pero ha sido como cinco veces pues la población que tenía desde el 85 hasta el 2017, posiblemente por los servicios turísticos, puede ser, ha sido un gran atrayente económico, lo que ha pues… pues ha tenido como consecuencia el aumento considerable de la población. Y en la población estimada para el área de estudio, o sea el mapita que vimos antes, es de 12.885 habitantes, en zona rural dispersa, censada. Las características de la población, estas son pirámides poblacionales, para quienes, digamos, no estén familiarizados pues con la gráfica, es como si yo cogiera la población y la organizara. Desde la parte más abajo están todos los infantes, los menores de 10 años, y luego voy, a la medida que voy aumentando la pirámide, pues va aumentando la edad. Lo que me muestra ahí, es que hay una gran cantidad de población en edad productiva, o sea, desde los 15 a los 49 años, y estas gráficas son del Censo Nacional Agropecuario, que es lo que me muestra ahí, pues que hay una gran población productora agrícola, y que hay presencia de trabajo infantil en el sector agrícola, y que hay presencia de personas de la tercera edad, también en actividad agrícola. Entonces habría que mirar pues, el por qué están ahí, tal, es una condición que se nota pues en el campo de la zona de estudio. Las comunidades indígenas presentes, según la revisión de formación secundaria, detectamos que existen en la zona de estudio. Las comunidades indígenas, Tucano, Tinigua, Huitoto, Carijona, Cubeo, Curripaco, Dezano, Guayaberos, Guaibo, Guanano, Nucac, Pijaos, Piratapuyo, Sicuani y Tuyuca. El índice de pobreza multidimensional, bueno, ¿en qué consiste este índice? Es un poco más evolucionado que el de necesidades básicas insatisfechas, que es el que siempre se ha, bueno, desde el censo del 2000, desde el 93 al 2005, se ha tenido en cuenta para rastrear la pobreza, la pobreza en los territorios colombianos. El índice de pobreza multidimensional, lo que me hace es coger un poco más de dimensiones sociales, que también tenemos todos los seres humanos, y que también podrían calificarnos como personas pobres. Entonces, los componentes que llegó a recoger este índice, fue educación, asistencia sanitaria, y calidad de vida, me digo de la siguiente manera, escolarización, nivel de logro educativo, por ejemplo, eso también involucra el hecho de ser pobre, pues, en un país como Colombia, asistencia sanitaria, el efecto de la nutrición, también es importante, y la mortalidad infantil, el por qué, digamos, mueren los niños antes del primer año, también involucra el hecho de ser pobre, pues, en Colombia, y la calidad de vida, medida entre la conexión de electricidad, el saneamiento básico, el acceso a agua potable, también involucra este índice, bueno, la calidad del piso, pues, de las viviendas, el combustible en el hogar, y los bienes, o sea, conectividad a internet y demás, todos estos componentes se unen, y me marcan qué tan pobre, pues, es un municipio en este caso. El IPM para territorios étnicos, tiene un promedio de 77.1, este índice es de 1 a 100, entonces, de 77, pues, me marca, pues, digamos, un alto índice de pobreza, muy alto, superior, pues, al promedio nacional. El promedio nacional es de 17.8, entonces, el promedio para territorios étnicos es bastante alto, y para no étnicos, o sea, para las cabeceras urbanas y tal, es de 53.3, para, estos datos son a escala municipal, pero se podría, digamos, rastrear, ya más en la zona de estudio, pero, pues, de todas maneras, es un índice bastante considerable. En educación, según el Cencio Nacional Agropecuario, existen 1.047 personas mayores de 15 años, que afirman que no saben leer y escribir, esto equivale al 11.6% de la población productora agrícola. El 66.7% de los productores que son jefes de hogar, únicamente han terminado la primaria. El 15.2% de los productores que son jefes de hogar, afirman no haber cursado ningún nivel educativo, ya desde la educación secundaria, la media tecnológica universitaria y postgradual, todas tienen un índice menor al 5%, de lo que más abunda, pues, en el campo, pues, de la zona de estudio, pues, son personas que han terminado la primaria, o que no han, digamos, tenido ningún nivel educativo. Esto incide, más que todo, para el caso de las mujeres, entre menor nivel educativo, mayor número de hijos. Entonces, la condición de la tasa de fecundidad y de natalidad, es bastante alta, en la zona de estudio. Y, según Catastro, hay solamente 43 predios destinados a escuelas y colegios rurales, no hay universidades tal, por lo menos, que hayamos detectado desde el Catastro del IGAC. En salud, según el visor del Ministerio de Protección Social, que de ahí fue donde yo saqué esta información, hay solamente dos puestos de salud en Tello, tres puestos en La Macarena, y cuatro en San Vicente del Caguán. En San Vicente del Caguán, se detectó un hospital de nivel uno. Acuérdense que, digamos, en cuanto a salud, los equipamientos hay nivel uno, nivel dos, nivel tres. El nivel uno es el más básico, o sea, que la gente se enferma de una gripa, puede decir que medianamente lo pueden atender, no hay como tal elementos especializados, sofisticados para tratar, digamos, digamos cánceres, o problemas gastrointestinales, no hay como tal el equipamiento para tratar, eso ya se maneja en nivel dos o nivel tres. En la zona de estudio solamente detectamos que había de nivel uno, o sea, lo más elemental. Para La Macarena y para San Vicente del Caguán, se detectaron una IPS privada, y para San Vicente del Caguán, tres IPS privadas, que ya pues, presta sus servicios, pues ya no es un ente público, sino que ya toca pagar. Y pues con esto, pues podemos concluir que hay una insuficiencia en el equipamiento de salud, y pues en educación, en la zona de estudio. En infraestructura de transporte terrestre, pues esta es una especie de, eso en SIC se llama DISOL, pues eliminamos las fronteras de los municipios y departamentos para detectar cómo se comporta la red vial. Entonces, en donde más está desarrollada, donde ven las líneas rojitas, son las vías de tipo 1, 2 o 3. Ya las líneas grisecitas son vías de tipo 3, 4 y 5, o sea, ya son trochas, caminos, senderos, vías sin pavimentar y tal. Como pueden darse cuenta, pues no hay una interconectividad que me dé, pues para que funcione, de manera, puede ser óptima, el transporte dentro de las, dentro de los tres regiones. O sea, esto me afecta económicamente porque no hay como tal flujo de transporte que me defina bien, por donde es que trazan las mercancías o se pueda crear una economía endógena, sino que ya va, es producto del proceso de poblamiento que les comentaba anteriormente. Entonces, va desde el sur, muy probablemente desde Ecuador, tal se viene desarrollando hasta San Vicente del Caguán y por ahí me cubre un poquitico hasta llegar a la Macarena. Y en Calamar y San José del Guaviare, fue un, al principio del siglo XX, fue un camino importante para los caucheros y silingueros y de ahí, pues se desarrolló también transporte terrestre. Y pues en donde más está desarrollado, pues es en los tres municipios del Huila, que obedecen pues a un proceso de poblamiento mucho más fuerte, pues por la trazabilidad del Magdalena. En actividad agrícola hicimos unos estimados, a partir de los promedios de los municipios comprometidos, y se detectaron que existen aproximadamente entre 4.700 y 600 hectáreas, y 6.000 hectáreas para el 2016, enfocadas en productividad agrícola. Y los principales productos son plátano, yuca, entre maíz tradicional y tecnificado, caña panelera y arroz, es lo que más se produce pues según el Ministerio de Agricultura. Este es un compendio pues de cómo se comporta cada municipio según su productividad. Entonces plátano, como pueden darse cuenta, pues se produce aproximadamente 60.000 toneladas, luego le sigue la yuca, luego el arroz, luego el maíz tradicional o tecnificado, y luego la caña panelera. En ganadería, a partir de los promedios de los municipios comprometidos, hay 297.000 hectáreas de terreno dedicadas a ganadería, y aproximadamente entre 297.000 y 300 cabezas de ganado en el área de estudio, lo que corresponde a ganadería extensiva. Y conclusiones generales, pues son altamente insatisfactorios, los índices de bienestar en la región, más que todo por el asunto de salud y educación, hay un predominio de ganadería extensiva que no favorece la adecuada explotación de la riqueza natural, para hablar un poco sobre la Macarena y el parque del ecoturismo. La infraestructura de movilidad es muy precaria, la densidad de población rural es baja y debe mantenerse, y las perspectivas de la región están ligadas a nuevas actividades que preserven la riqueza natural, como la agricultura y la ganadería extensiva, es hacia donde se debería ir, pues según nuestros análisis. Agricultura y ganadería sostenible, explotación forestal y sobre todo la venta de servicios ambientales, como el turismo ecológico y los estudios biotecnológicos, que podrían darse y tendrían bastante éxito si se llevaran a cabo en estas zonas. Y ya, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.